Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en este video les vamos a mostrar la nueva mercancía que nos está llegando, como estas BAM Necklace que nos llegaron esta semana. Miren, para el Día de las Madres vendí muchas de estas, se acabaron, esta semana volvimos a surtir, tenemos de todos los colores disponibles. Amigos, recuerden amigos que estamos ubicados dentro del Pomona Valley Indoor Swami, espacio D14, abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 5 y media de la tarde. Recuerden también amigos que les podemos financiar su prenda, si ustedes quieren financiar, mándenos un mensaje con la palabra crédito y les vamos a mandar la aplicación para que ustedes llenen en su teléfono y ahí luego, luego les van a decir cuánto ustedes califican amigos. Si califican amigos, lo único que tienen que pagar son 55 dólares, que es el primer pago y se llevan su prenda a su casa. Recuerden amigos que también les podemos financiar aunque estén en otro estado, así que manden ese mensaje con la palabra crédito para más detalles amigos. Ok amigos, miren, también me llegaron estas esclavas de BAM, la color Tiffany, la color verde y la color hueso, son las que más se me han vendido y también obviamente la negra se ha vendido mucho. También nos llegaron estos, miren, los aretitos de gota y los collares de gota que me han estado pidiendo muchos. Ya los había traído una vez pero se acabaron, ahora me mandaron más, miren, chequen, tenemos todos los tamaños en los aretes. En el collar solamente pudimos conseguir el pequeño pero ordené ya los demás medidas. Ok amigos, recuerden amigos que si a ustedes les interesa alguna de estas prendas, aceptamos tarjetas de crédito, aceptamos tarjetas de débito, aceptamos pagos por CEL y hacemos envíos completamente gratis a todo Estados Unidos y Puerto Rico. Tenemos muchos aretes de Nugget, miren, me llegaron también esta semana y también tenemos muchas esclavas para baby o para niños y a estas esclavas de aquí les podemos grabar el nombre con láser completamente gratis y lo hacemos aquí en la tienda mientras ustedes esperan. Ok amigos, nos toma como unos 10, 15 minutillos para grabar cualquier esclava amigos, sí, claro que sí. Miren amigos, aquí tenemos más de esos collares BAM, tenemos el blanco, el negro, tenemos los aretes y ahí están los aretes de gota y también me llegó la medalla de gota que tanto me han pedido. Bueno amigos, pues como ustedes saben toda esta joyería que vendemos aquí en joyería de 14 es joyería oro original de 14 quilates garantizado amigos, ok. Amigos ya también muy pronto vamos a estar haciendo envíos a México, así que toda mi gente de México por favor estén pendientes a los próximos videos porque en cualquier momento vamos a estar haciendo envíos a toda la república mexicana amigos, ok. Para toda la gente que siempre me está preguntando si hacemos envíos a México ya muy pronto estamos por hacer algún trato con una distribuidora allá en México, así que no se preocupen, muy pronto les avisamos amigos, ok. Bueno amigos, pues como ustedes saben amigos, el día de las madres acaba de pasar hace una semana y les quiero mandar un saludo a todas las personas que vinieron a la tienda a comprarle regadito a su mami o a su esposa o a su novia, muchas gracias amigos por su confianza, muchas gracias. Cada vez que alguien viene a la tienda y me dicen sabes que yo miré tus videos o te miré en TikTok o te miré en YouTube o te miré en Facebook o en Instagram, me siento muy alegre y me da mucho gusto y creo que cada vez que alguien viene y me dice eso, me siento que es un éxito estos videos que estoy haciendo. Así que muchas gracias amigos por su confianza, les mando un saludo a todos ustedes, ustedes saben quiénes son, gracias por hacer de joyería de 14 su joyería favorita. Bueno amigos, pues aquí tenemos muchos aros para Centenario, miren que toda la gente siempre me está preguntando cuáles son los aros que tenemos, todos esos aros están disponibles y los tenemos en la tienda. Al igual que estas esclavas de aquí para caballero están disponibles amigos, tenemos de todos los tamaños, colores y sabores. Amigos nos estamos acercando al final del video, gracias por quedarse con nosotros hasta el final, nos vemos en el próximo video.